Pues con quién se está juntando Checo Pérez que está volviendo tan pelado, por ahí comentan que su noda es de barrio. Pues así pasó, Checo Pérez enojadísimo con la lluvia, con todo lo que pasó en derrapes, despistes, lo que ocasionó que Checo Pérez se fuera a la quinta posición y todavía venía lo peor cuando le restablecieron el tiempo a Lando Norris y entonces Checo se fue a la sexta posición. Después Chris Horner lo consuela como siempre y ya veremos qué pasa en el sprint. Primero escuchamos en español y después escuchamos en inglés. Oh, fuck up. Sorry guys, my fuck up. I think everyone went off on one lap at turn 16. Yeah, I'll check it out, it was looking pretty decent there. Yeah, damn, I'm far to live. Anyway, let's get them tomorrow. And Norris is that time being reinstated so he's got a 57.9 in pole at the end there. Sí, eso es quinta prioridad. Ah, vete al diablo. Perdón chicos, me largo. Creo que todos dieron una vuelta, cumplí 16. Sí, lo revisaré, estuvo bastante bien allí. Sí, sí, por lo visto de todos modos vamos a por ellos mañana. Ah, voy. Y Norris está siendo reinstaurado así que tiene un 57.9 in pole al final. Sonido. Sí. La línea de línea de línea de línea. Based on the Ela, y la switch tiene un 57 en Güнолог léutico de San Paris dot com. Con el sistema de línea de línea de línea realétait de Harshina. El tema de línea de línea de línea de línea de línea. De hecho, tiene que acusazione. Trojan de línea de línea de línea. Tracer las señal de las 우ITH.